Internacional Argentina Legalizar el aborto es fracasar ante la maternidad vulnerable. El Centro de Bioética Persona y Familia de Argentina analizó el proyecto de aborto presentado el 5 de marzo en el Parlamento y afirmó que aprobarlo equivale a reconocer el fracaso de las políticas públicas para la maternidad vulnerable. En Argentina existe el aborto por riesgo de salud de la madre y por violación de una mujer considerada demente. En un análisis aseguró que el proyecto postula la completa legalización del aborto hasta la semana 14 y después de ese plazo, por amplias causales que involucran toda situación que pueda afectar la salud física, psíquica o social de la madre, la violación o las malformaciones fetales graves. El proyecto no contiene ninguna propuesta concreta de políticas públicas a favor de la maternidad. Al contrario, promueve el aborto para situaciones de carácter social como la pobreza, sin incluir solución a los problemas de fondo que puedan haber llevado a la persona a considerar el drama del aborto, indicó el documento. El Centro de Bioética Persona y Familia señaló que los principales temas que deben debatirse son la maternidad vulnerable y la mortalidad materna. Para el primer punto propusieron 10 alineamientos para una política pública integral, que apoye la maternidad en sus diferentes etapas. En cuanto a la mortalidad materna, la institución aseguró que se debe mejorar el tratamiento de complicaciones obstétricas, los cuidados y controles prenatales y un acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y su hijo por nacer, a fin de garantizar a ambos el máximo nivel de salud. Antes de la legalización del aborto, hay que explorar otros caminos que buscan atender a los graves problemas de salud materna que existen, afirmó el Centro.